Hace bastante tiempo yo ya venía pensando de que quería hacer un video en el cual yo les pueda ayudar o les pueda regalar un pequeño overlay super básico con el que ustedes puedan empezar, ya que cuando yo empecé pues me hubiera gustado tener un overlay y no simplemente pues poner el juego y en una esquina mi cámara, entonces pues sin más que sirve empecemos Antes de empezar te quiero recomendar que si te gusta este tipo de contenido pues te suscribas y obviamente actives la campanita para que así no te pierdas ningún contenido que hacemos por acá, en todos los datos me encuentras como Andrés Sebastián y una vez dicho esto pues vamos al tutorial, simplemente este tutorial lo vamos a hacer en Photoshop porque como siempre les digo creo que es el más completo, para los que no tienen Photoshop trataré de dejarles mi Discord o en la descripción ya sea el overlay terminado y pues que lo puedan usar, así que vamos a hacer un overlay básico y genérico Una vez en Photoshop vamos a darle en crear uno nuevo, vamos a seleccionar la medida de 720 porque creo que la mayoría de ustedes y yo también al principio cuando empezamos no tenemos la mejor computadora del mundo para poder streamear a 1080 y también creo que no tiene sentido el hacer directos a 1080 cuando recién estamos empezando, ya que no tenemos calidades y todo eso que ya les he dicho le vamos a darle en 720, le damos en crear y como pueden ver se nos abre un lienzo en blanco vamos a ir a Google y vamos a seleccionar cualquier imagen que a nosotros nos guste en mi caso creo que este de aquí puede estar bien para hacer un overlay que sea pues la parte de fondo le vamos a dar click y vamos a darle en copiar nos vamos a Photoshop y simplemente la pegamos con control V o V con control T, se me ha aplazado control más T, pues vamos a poder mover todo lo que viene siendo la imagen depende de Photoshop, en algunas versiones con el Block Mayus o con el Shift es lo que se puede hacer más pequeña la imagen y que pues no se deforme, en mi caso mientras hacemos más pequeño y aplasto Block Mayus pues simplemente hacemos más pequeña la imagen pero simétricamente y pues que no pierda la forma colocamos la imagen como nosotros queramos y pues ya aquí vamos a empezar a trabajar este overlay básicamente va a ser de una escena de que nosotros estamos en Just Chatting ya sea reaccionando a algo o pues estamos jugando a algún videojuego entonces lo que nosotros primero necesitamos es como poner una pantalla donde nuestros viewers van a poder visualizar el contenido que nosotros estamos viendo para hacer esto vamos a ir a la herramienta de las formas le hemos aplastado y te va a salir el de rectángulo le das click y vamos a empezar a diseñar un rectángulo más o menos de este tamaño aquí como pueden ver el mío tiene relleno, le voy a quitar todo el relleno le damos click en relleno, le quitamos el relleno y pues estaría listo, si quieres le dejas sin bordes, le pones el borde de cualquier color como tú desees quiero que se den cuenta que básicamente sería un tamaño como este porque si hacemos un formato ya sea cuadrado pues no va a entrar toda la pantalla y hay que recordar que la pantalla se visualiza en 16 novenos entonces necesitamos algo alargado como un rectángulo una vez listo pues le vamos a dar enter y como pueden ver nos queda esto ahora para quitar todo esto del fondo vamos a hacer la herramienta que se llama herramienta marco rectangular y esto si toca hacerlo con mucho cuidado y tiene que ser muy exacto una vez que tengamos el rectángulo ya listo simplemente nos posicionamos en la capa que está aquí si está sin rasterizar pues le damos click derecho y le damos en rasterizar capa, si ya no te sale pues la opción ya está rasterizada pero aquí es muy importante que vamos a hacer es posicionarnos o vamos a seleccionar la parte interior de todo el rectángulo para así poder borrarla simplemente te posicionas en la parte de aquí y pues vamos a empezar a marcar todo esto una vez esté listo, ten el click y una vez marcada la capa esta le damos a la tecla de borrar y como pueden ver se habrá borrado ahora pues para seleccionar esto que está seleccionado hay una tecla específica, no me acuerdo ahorita ponen la herramienta de varita le dan click afuera y pues así hasta que se quite la selección como pueden ver hay una capa acá abajo que yo tengo puesta no sé por qué, vamos a borrar esta capa y ya nos quedaría el espacio vacío para poder poner lo que viene siendo la pantalla o lo que estamos reaccionando ahora en la parte de acá abajo vamos a proceder a poner nuestras redes sociales en la que yo voy a hacer o en la que voy a poner en mi Discord voy a dejarla así sin redes sociales porque pues obviamente no tienen Photoshop y no lo van a poder editar pero básicamente lo que vamos a hacer es poner nuestras redes sociales y que la gente sepa que nos puede seguir con tal nombre vamos a ir a la herramienta de texto simplemente le damos click aquí puedes seleccionar cualquier fuente que tú quieras cambiarla en mi caso esta me gusta y para cambiar el color en la parte de acá arriba doble click vamos a ponerle un color blanco le damos en ok y vamos a empezar a escribir nuestro nombre una vez que tengamos el nombre pues lo colocamos en la parte de ahí y quedaría de esta manera ahora como les digo si tú quieres ponerle más iconos pues podrías poner el de Instagram el de Twitter el de TikTok el que tú quieras por lo demás me gustaría darle como un filtro a la parte de acá atrás como desenfocado le damos click a la capa le damos filtro y vamos a desenfocar y desenfoque gaussiano como pueden ver mientras más le mueva a la derecha pues más desenfocado se va a ver todo si tú quieres también puedes cambiar de color como les digo control U le das en colorear y puedes cambiar de color al color que tú desees la parte de atrás ¿no? esto es muy fácil y puedes ponerle saturación quitarle luminosidad ponerle más luminosidad ahora que estoy pensando me gusta este color me gusta mucho más este color le damos en ok y ya está listo creo que aquí pues si tú eres creativo podrías ponerle muchas más cosas yo que sé último donador último suscriptor en las partes de acá arriba que si un marquito para el chat o lo que tú quieras podrías ponerle muchas cosas pero en mi caso creo que esto es algo bastante base como les digo es algo muy sencillo para exportarlo vamos a ir a archivo guardar como le damos en guardar en el ordenador porque lo debemos guardar aquí seleccionamos el formato y aquí es muy importante ponerlo en png para que sea transparente y lo guardamos donde nosotros queramos una vez listo pues tamaño del archivo ok guardar listo y como pueden ver yo ya lo tengo aquí lo que vamos a hacer ahora es poner la imagen que hicimos en el OBS una vez que tengamos el OBS estudio abierto simplemente vamos a ir a la parte de acá abajo y vamos a seleccionar una nueva fuente que se llama imagen le ponemos el nombre que quieran le damos en aceptar y le damos en examinar para empezar a buscar donde tenemos la fotografía yo lo guardé en escritorio llamaba video irle le damos clic y como pueden ver le damos en aceptar sale del mismo tamaño que la escena porque yo ya lo tenía en 720 como les digo esto es para streams de 720 procuramos poner esto bajo todo y le damos al candadito para que se quede quieto y no se pueda mover ahora vamos a seleccionar la captura que vendría siendo en este caso vamos a hacerla no de captura de ventana sino de captura de pantalla le damos clic si quieres poner un nombre está bien le doy en aceptar seleccionamos el monitor que queremos poner en este caso el mío está bien le damos en aceptar y ya estaría en la parte de aquí ahora lo que vamos a hacer es hacerlo más pequeño y también vamos a ponerlo en la parte de acá abajo de fondo lo ponemos en la parte de acá abajo y así si lo hacemos más grande pues ya saldría por debajo empezamos a cuadrar más o menos como debería quedar estaría listo aquí lo que vamos a hacer es poner la cámara le daremos al más y poner en dispositivo de captura de video yo a mi cámara lo tengo con fuente espejo así que ya lo tengo en la parte de aquí pero voy a darle al más y poner dispositivo de captura de video seleccionas tu cámara y estaría listo como yo ya tengo mi cámara en la parte de aquí pues sería ponerla donde yo quiera si tú quieres poner un marco a la cámara pues está bien está genial tengo un video que te va a estar saliendo por la parte de acá donde te enseño a poner los marcos de las cámaras súper fácil ahora si tú deseas el chat lo puedes poner en la parte de acá abajo pero en mi caso a mi gusto lo que yo hago es poner el chat horizontal que también tengo un video que te voy a estar dejando por la parte de acá donde te enseño a instalarlo y a colocarlo así que una vez que ya tengas el chat lo harías grande como pueden ver yo estaba escribiendo en mi chat hace rato y pues básicamente este chat no te robaría nada de espacio simplemente lo pondría en la parte de acá abajo y creo que quedaría bastante bien pues si algo así es como básicamente quedaría un overlay mío como pueden ver con la cámara en la esquina la reacción con la pantalla en la mitad y pues si quieres poner más redes sociales en la parte de abajo recuerden que la descripción les dejaré ya sea en mi Discord o en un link aparte este overlay súper fácil con los colores morados ya que representa un poco a Twitch y pues como para que ustedes lo tengan sin más que decir espero que te haya gustado el video recuerda que si te gustó y te ayudó puedes suscribirte y dejar una manita arriba y en los comentarios me gustaría que me dijeras que otros videos te gustaría ver en este canal recuerden que en todo lado me encuentran comandar a Sebastián y pues sin más que decir pues nos vemos en el próximo video o stream bye bye chau chau